Toy Story es visto en un parque de Chessy. Toy Story es una película de animación generada por computadora de Pixie y Walt Disney Pictures. Chessy es una población y comuna francesa ubicada en el departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia. Se encuentra cerca de Disneyland Paris, un parque temático y complejo turístico muy popular. La comuna de Chessy tiene una población de alrededor de 6.000 habitantes y es conocida por su ambiente tranquilo y pintoresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!